La batalla en los tribunales se prevé ardua. Murcia, Andalucía, Alicante y los regantes han coordinado técnica y jurídicamente sus recursos ante el Supremo Marisol para tratar de tumbar el recorte del trasvase. Sí, le recordamos que son los presentados por el gobierno de la región de Murcia, la Junta de Andalucía, la Diputación de Alicante y el SCRAD, todos totalmente coordinados, utilizando los mismos argumentos y en la misma dirección. López Miras además ha explicado que el presentado por el gobierno regional incluye una memoria con hasta 10 anexos que representan diferentes informes y análisis sobre el impacto que va a tener para la cuenca del Segurá el aumento de caudales ecológicos en el Tajo y ese recorte posteriormente del trasvase. López Miras y el presidente del SCRAD, Lucas Jiménez, reconocen que son conscientes de lo difícil que es ganar un recurso de este tipo, que su resolución puede demorarse hasta dos años y medio. Dicen además que no hay antecedentes de un recurso similar porque tampoco hay antecedentes, asegura López Miras, de que el gobierno de España haya aprobado un recorte del trasvase del 50% de una manera tan sectaria y unilateral. ¿Es difícil ganarle un recurso contencioso al Estado? Dificilísimo. ¿El Estado, concretamente el Ministerio, un Ministerio había hecho tan torticeramente mal algo alguna vez? Pues la verdad es que no. Con este recurso queremos que la justicia corrija una decisión oportunista y sectaria del gobierno central que carece de cualquier rigor técnico o científico. Cuanto más se estudia el decreto que recorta el trasvase, más se pone al descubierto que detrás solo hay motivos de interés político. Se lo venimos contando. El plan del Tajo prevé aumentar los caudales ecológicos progresivamente en los próximos años con la consiguiente merma en las aportaciones al trasvase. A principios de año ya se ha aplicado la subida de un metro cúbico por segundo a la altura de Aranjuez. Van a ver ahora lo que supone esto para la región de Murcia. Según el experto Joaquín Melgarejo, el incremento de solo un metro cúbico en Aranjuez provoca unas pérdidas económicas en el regadío de 149 millones de euros y la destrucción de 1.815 empleos. Cifras que se amplían si contamos con el resto de sectores relacionados con el mundo agro. En este caso se perderían 3.699 empleos y 185 millones de euros al año. La merma de agua del trasvase también incidiría, atención, en el precio del agua de los municipios a los que abastecen los canales del Taibilla, donde la tarifa se dispararía en más de un 60%. Un metro, un hectómetro cúbico de agua que se deja de traspasar se eleva o tiene una repercusión potencial económica de en torno a los 10,5 millones de euros. Y el volumen de agua utilizada por cada empleo, aproximadamente es de cada hectómetro cúbico que se deja de traspasar, significan 207 empleos. Es decir, un empleo cuesta 4.822 metros cúbicos de agua en nuestra provincia, en nuestras regiones. Pues esta decisión de subir los caudales ecológicos y de recortar el trasvase afecta de lleno al campo en la comarca del Guadalentín, que vive una situación muy crítica. Desde el consistorio Lorquino se suman a la decisión de interponer un recurso blanca-pelegrín ante el Supremo. Sí, el Ayuntamiento de Lorca ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo ante la subida de los caudales ecológicos del Plan del Tajo y el recorte del trasvase. La decisión se tomó hace unos días en el Pleno y desde el consistorio dicen entender y además compartir la preocupación tanto de los regantes como de los agricultores, ya que el sector primario es uno de los principales motores de la economía de la comarca del Guadalentín y este recorte del trasvase podría generar pérdidas de hasta los 140 millones de euros en producción. Desde el Ayuntamiento también dicen que van a seguir haciendo todo lo posible para revertir esta situación y que se vuelva a la posición inicial del Consejo Nacional del Agua en la que se pretendía reducir paulatinamente los caudales en función de la existencia de agua. Ahora se va a deducir la demanda una vez presentado el recurso y en este caso estamos también compartiendo información con el Sindicato Central de Regantes, el Trapase Tajo Segura, para que los argumentos jurídicos de unos y de otros vayan armonizados y vayamos en una misma vía que es la defensa ante una decisión que entendemos que es una decisión errónea. Y el escenario en el que ocurren todos estos movimientos saben que es de extrema sequía. La reserva de agua para el consumo incluso cae al 43%, son 20 puntos que están por debajo de la media de la década. Este año sigue con una situación hidrológica preocupante en gran parte de España y arrastra los efectos de un 2022 extraordinariamente seco. Se encadenan cinco años consecutivos de sequía. A día de hoy los embalses se encuentran al 50% de su capacidad. La peor situación está en los pantanos del río Guadalquivir. La ministra Teresa Rivera reconoce que la situación es crítica y que no se preven lluvias. La situación del agua embalsada es crítica y está bajando a gran velocidad. Hace apenas dos semanas el volumen de agua embalsada alcanzaba el 55-60%. Ya estamos en el 50%. Estamos en el mes de abril, nos esperan lluvias importantes. Aquí en la región esta sequía está amenazando cosechas como las plantas aromáticas, los viñedos o el cereal. En el interior la semana sigue dejando temperaturas anómalas y este periodo ya se posiciona como uno de los más secos, Jennifer, de los últimos años. Sí, el inicio del año hidrológico ha tenido un carácter muy seco en municipios como este de Caravaca de la Cruz. De hecho, con un acumulado de poco más de 90 litros por metro cuadrado, es el cuarto primer semestre más seco de toda la historia, de toda la serie. Desde que se tienen datos y en la zona ya se percibe una clara intensificación de los extremos pluviométricos estamos pasando de periodos muy húmedos a periodos como el que estamos atravesando, de extrema sequía, como ya les venimos contando aquí en la comarca. Esta es una situación que preocupa especialmente a los agricultores de cereal y lo peor es que en los días venideros no hay previsión de precipitaciones. En la jornada de ayer dejan máximas de hasta 28,7 grados aquí en el casco urbano de esta ciudad de la Cruz y para hoy las previsiones son muy parecidas, nada que ver con estas fechas el año pasado cuando una de las mayores nevadas del 2022 dejaba acumulados de hasta 10 centímetros en las pedanías altas de la zona. De seguro todavía perdura en la memoria de más de un murciano. Para recuerdo, para recuerdo. Lo guardaremos porque esta imagen en abril y ya estamos pasando en playa. Es la estampa que nos brindaba la primera quincena de abril de 2022. No esperábamos tanta nieve. Ni menos en primavera. En este mes no. Más de 10 centímetros de nieve que atraían miles de visitantes a las pedanías altas del noroeste. Para ser abril hay muchísima cantidad de nieve. Merece la pena aquí en Murcia en pleno abril y en primavera, vamos, merece la pena. ¿Y qué contrastan con la meteorología de este año? Un aburrimiento. Nos vamos a cansar de calor de verano. Y es que muy cerca de donde caían estos copos ahora se usa pantalón corto y tirantes. Habíamos mirado un poco la meteorología y nos decía esto. Pero, claro, pues hemos venido con esta ropa. Pero se está, a gusto se agradece. El mes de abril es así. Igual saca las chanclas que va a empezar de invierno. Se bajan los tordos y se aprovechan al sol las primeras horas de la mañana. A mí me gusta más ir así más corta que con la chaqueta a todos lados. Nosotros estamos acostumbrados. Luego si nieva y tenemos que sacar otra vez lo de invierno, pues se saca. Porque el Lorenzo aprieta. Todo más extremo. Con temperaturas nada habituales. Para nada. Este año no va la cosa bien. Más bien propias del periodo estival. Igual que en verano, igual que en mes de junio. El otro lado de la moneda lo encontramos en la agricultura. Estamos con una sequía descomunal. Hay plantaciones que aún necesitan frío. Y volverá, supongo que volverá. Lo sembrado, el espliego va muy mal, va todo. El cereal. El cereal y todo. Veremos a ver qué pasa. Y si no llegan pronto la lluvia o la nieve. Eso es lo que recarga los acuíferos, lo que mejor empapa la tierra. La campaña será desastrosa para los cultivos de aromáticas o cereal. Y de última hora es que frente a la ausencia de lluvias, el Ministerio ha reaccionado con la convocatoria para el próximo 19 de abril de la mesa de la sequía. El Ejecutivo regional acudirá a la cita para colaborar en la búsqueda de alternativas y el alivio para los agricultores. Y López Miras recuerda que quien tiene las competencias en materia de agua es el Gobierno central. Desde el Gobierno regional vamos a estar al lado de todos los agricultores. Por supuesto, también de los desecanos en un momento tan difícil como este. Pero quien tiene las llaves para articular mecanismos, para paliar con decisiones y con acciones esta sequía que está viviendo toda España, es quien tiene las competencias de gestión del agua y las competencias hidrográficas en nuestro país que es el Gobierno central. La sequía golpea al campo. La falta de agua hace que los agricultores miren con incertidumbre al futuro. No saben si podrán sacar adelante las cosechas de verano y tampoco pueden planificar las de invierno que viene porque no saben si contarán con agua. Algunos se plantean incluso abandonar sus cultivos. Tierras secas, sin humedad, es el paisaje desolador que deja la falta de agua en el campo. Este invierno no ha llovido, esta primavera tampoco y ya la fecha que estamos, previsión de agua, pues ya sabemos todos que aquí en el verano lluvia poca. Nosotros sin agua no podemos hacer nada, sin agua no somos nada. Lo que hace que muchos agricultores teman por sus cultivos y no se atrevan a planificar la campaña de otoño-invierno. Empezar a planificar una campaña con el costo que tiene y sin saber si vamos a terminarla o no. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Encargamos la planta? ¿No encargamos la planta? Por eso las organizaciones agrarias se reunirán con el Gobierno central en una mesa de sequía para tomar decisiones. Actualmente pediremos la parte de medidas, sobre todo económicas, porque va a haber productores que se van a quedar absolutamente sin nada, es decir, no van a sacar nada de producción y por tanto, bueno, pues si no queremos una reconversión brutal que desaparezcan estas explotaciones, sin duda alguna tenemos que ayudarles para que puedan seguir trabajando. Una situación límite que aboca a muchos agricultores al abandono de sus cultivos. Muchos compañeros pues ya no plantan, se han dejado la agricultura, sí. Hay algunos agricultores que se plantean abandonar y buscarse otro sector. Ante una sequía que hace que el sector agrícola sufra una situación límite.